Desde niña, ha estado ligada a la lucha social. Fue dirigente estudiantil en los liceos Fermín Toro y José Gregorio Hernández en Caracas y en la Universidad Central de Venezuela, de donde egresó como comunicadora social. Ella es Deciré Santos Amaral, quien asciende hoy a la Galería de Notables. Nació en la ciudad de Caracas. Su infancia la vivió junto a sus padres y hermanos, de la cual mantiene gratos recuerdos. Una familia numerosísima. Nosotros somos, fuimos 14 hermanos. Y mi papá y mi mamá, dos seres extraordinariamente ejemplares. Mi mamá cristiana, mi papá comunista, amorosos. Nos enseñaron muchas cosas, muchos valores, sobre todo los valores propios de la moral cristiana y de la moral marxista, de la moral socialista, de la solidaridad, el respeto a los demás, la tolerancia, el cariño a la gente, y la honestidad, particularmente la honestidad. Santos Amaral heredó de su núcleo familiar la pasión por la actividad política y las luchas sociales, con el fin de ayudar al prójimo y así contribuir con el cambio de una sociedad más justa. Desde todos tuvimos esa aproximación a la lucha política y social por razones de familia, por razones familiares y porque vimos en nuestros tíos, en nuestros abuelos, esa inquietud por cambiar las cosas y porque todo lo demás, el mundo que nos rodea no nos sea indiferente. Eso creo que viene de allí, de la familia, de mi núcleo más cercano, mi mamá y mi papá. Siempre, si alguien tenía un problema, ellos estaban allí a su lado. Desde niña sus padres le transmitieron los principios de honestidad, humildad, solidaridad, equidad y respeto, valores que mantiene y transmite a sus hijos y nietos. Las cosas más lindas que recuerdo era esa, que siempre nos decían, no gaste más de lo que tiene, eran consejitos así. Nunca se apodere de lo que no es suyo, aproveche para el conocimiento, que el conocimiento siempre da, cuando uno lo reparte siempre queda, siempre queda. Cuando uno da el conocimiento, el conocimiento siempre queda. Uno no lo pierde nunca, pero lo comparte. Esas fueron sus enseñanzas y siempre nos leían poemas, nos daban a leer libros, novelas. Y así nació su entusiasmo por la lectura, leyendo por primera vez el cuento Manzanita, de Julio Garmendia, y muchas lecturas que su padre le recomendaba. Fue uno de los primeros cuentos que mi papá me dio para que lo leyera. Y siempre me citaba un poema, y recuerdo una frase, una parte de ese poema que se llama Estudia, trabaja y lucha, que dice, estudia y no serás cuando crecido, ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Él decía que, ellos decían que quería que estudiáramos porque el conocimiento y el saber era la verdadera independencia del ser humano. No para adquirir riquezas ni para ufanarse, sino para compartir eso, para hacer mejor la vida. Porque nada de verdad, nada más sabroso que, por ejemplo, saber leer. Esa es la verdadera libertad. Por eso es que yo creo que un pueblo alfabetizado es un pueblo libre. Durante sus estudios de educación básica, participó en actividades culturales y deportivas. Posteriormente, en bachillerato, inicia su participación en la política, actividad en la cual se mantiene. Desde la escuela primaria siempre estaba activando desde el punto de vista de lo que era el semanero, de lo que era la Cruz Roja, ser enfermera de la Cruz Roja, ser la reina de la escuela, estar trabajando con los compañeros en deporte. Y en el bachillerato ya fue la incorporación a la actividad política. A través de escritos en folletos, periódicos escolares, así como en diferentes publicaciones alternativas, Deciré Santos le fue tomando amor al periodismo. Me incliné más por la cuestión del periodismo, porque para mí, yo ya activaba en algunas publicaciones, publicaciones alternativas. Entonces, por ejemplo, en el Fermín Toro yo hacía artículos para la carterela del Centro Ferrynton, hacíamos volantes, hacíamos algunos periodiquitos para la divulgación de distintas cuestiones. Y a mí me gustó. El interés por los eventos deportivos y culturales han motivado a Deciré Santos Amaral desde niña, con el fin de incentivar a las comunidades al rescate de los valores sociales. Rescatar los valores culturales del pueblo, por ejemplo, hacer campeonatos de papagayo, promover bailes criollos, bailes nuestros, bailes de nuestro sentir, como que si te digo la lancha Nueva Esparta, el chimichimito estaban bailando, el coro corito tamboré, algo así, esos tipos de cosas, el palo encebado. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas que cuando nosotros estábamos en la escuela nos gustaban tanto. Y después entonces desarrollarlas en nuestro ámbito, de nuestro barrio, de nuestras comunidades. A los 25 años de edad, egresa como licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, profesión que eligió por su amor al trabajo social y por la importancia de la comunicación en la sociedad. La comunicación es básica e importantísima en función de hacer desarrollar cualquier espacio, cualquier grupo, cualquier ejercicio que se quiera llevar a cabo. Es importante la comunicación y sobre todo el periodismo como herramienta para el desarrollo del pueblo, para el desarrollo de las comunidades. A mí me gusta mucho, me gustaba mucho conversar con la gente. Sus inicios en el periodismo fueron a través de la fuente deportiva, ya que se dedicó al hipismo en los años 80 en Radio Rumbos. Yo hice hípica. En Radio Rumbos yo fui hípica y tenía que ir a las 4, a las 5 de la mañana para los traqueos. Cuando estaba Trinicaro, en el año 83, que Trinicaro era la gran yegua del hipismo nacional y estaba que si José Luis Vargas. Fue reportera del diario Últimas Noticias y Radio Rumbos. Santos señala la importancia del reportero en su rol de transmitir la información. El ser reportero es algo que yo compacto lo que dice un amigo mío, que todo reportero es periodista, pero todo periodista no es reportero. El reportero es precisamente el más importante de toda esa cadena que lleva a la publicación o a la transmisión de un programa, a la emisión de un noticiario o a la publicación de un diario. El reportero es el que está en mayor contacto, en el contacto directo con lo que ocurre. Esta distinguida profesional de la comunicación social fue autora de la columna Discutamos, la mujer en la calle, con el objetivo de impulsar la defensa de los derechos de las mujeres. Fue una de las pocas columnas que hubo aquí, porque la otra era de Rosita Caldera, otra gran periodista, extraordinaria mujer y defensora de los derechos de las mujeres. Eran las dos únicas columnas que había dedicadas a los derechos de la mujer, la familia, los jóvenes, las jóvenes y los niños y las niñas y los adolescentes. Eran las únicas dos columnas, la de Rosita Caldera y la mía. Entonces, a través de esa columna nosotros teníamos importante información dirigida a las mujeres, a la defensa de los derechos de la mujer, a la defensa de la familia. Y además que yo cubrí casi todas las fuentes. Yo empecé por deporte, por ejemplo. Deciré Santos Amaral señala la importancia del fortalecimiento de los medios de comunicación alternativos, ya que hoy día son una herramienta necesaria en la sociedad. Yo creo que hay que buscar la manera de que cada día se fortalezcan más, se fortalezcan más, que sean mejor, que hagan mayores esfuerzos por la expansión para que abarquen mayor territorio, se les incentive desde el otro punto de vista de que se les garanticen equipos, porque hay muchas quejas de los medios alternativos y comunitarios, y que se precise todo lo que es la reforma de la ley y del reglamento. Y que haya un gran debate sobre la comunicación, la comunicación y el periodismo a través de los medios alternativos y comunitarios, que los hay muy buenos. Ahí tienes tú, Katia TV, ahí tienes Aporrea, ahí tiene Radio Rebel, del 23, y no quiero seguir nombrándolos porque se me escaparían muchos. Con 36 años de carrera periodística, Deciré Santos Amaral describe cómo debe ser el comunicador social de hoy. Honrado, ético, tener como herramienta fundamental el código de ética, y tener conciencia del rol tan importante que juega. En relación al Colegio Nacional de Periodistas, lamenta el estado en que se encuentra, ya que ha sido utilizado como ente político, y ha olvidado los principios fundamentales para lo cual fue creado. El colegio tiene que rescatarse, con la nueva visión, con una nueva visión. No es quítate tú para ponerme yo, porque eso fue lo que hicieron estos. Estos que ganaron el colegio porque nosotros no pudimos a las elecciones. ¿Qué han hecho? Usarlos como bandera política. En nuestro caso nunca lo hicimos, ni cuando estábamos frente a gobiernos que no estábamos, que adversábamos. Nunca lo hicimos. ¿Entienden? Ahora, ellos hicieron del colegio una bandera, una conquista. ¿Para qué? Si le han votado más periodistas de todos los medios de comunicación y no han hecho nada. En perspectiva. En perspectiva. Deciré Santos Amaral resultó electa en el año 1999 por Caracas en el proyecto de la Asamblea Constituyente, donde defendió la inclusión en la Carta Magna del derecho a réplica y la información veraz y oportuna. señala que su vida no ha sido fácil. Mi vida es una novela arrancada de la vida misma. Pero es mi vida y además me parece que la he vivido con mucha intensidad. Quiero, le doy todos los días gracias a Dios a pesar de todo. Y por eso te digo, todos los días digo, Jesús en ti confío. Yo soy cristiana. Cristiana por el socialismo. Soy socialista. Pero también creo en ese, la primera vez que yo escuché que Jesús era comunista fue de mi papá. Pero en todo caso, mi vida ha sido muy linda también. Tengo tres, tuve tres hijos. Mi hijo Luis Agustín, mi hija Daniela y mi hija Jordana. Mi hija Daniela murió de un accidente de tránsito. Ese ha sido el más grande dolor de mi vida. Pero ahí sigue, es mi hija, mi hija. Y su recuerdo es mi alimento. Tengo tres nietos. Su hija, Jordana Ramírez Santos, las periodistas, Elena Salcedo y Cristina González, quienes son sus amigas, nos relatan aspectos importantes de Deciré Santos Amaral. Una mujer, ante todo, muy honesta, muy vehemente, a veces en sus posiciones, con mucha pasión, defiende los principios en los que cree y muy solidaria. Una mujer que está llena de muchísima, muchísima nobleza. También muchísima alegría. Hemos compartido muchísimas situaciones, tanto gratas como ingratas. Y eso hace que, bueno, hayamos, digamos, madurado y cosechado una hermosa amistad. Con Deciré hemos compartido momentos increíbles, unos muy dolorosos, que nos dolieron tanto como a ella y a su entorno. También hemos compartido momentos muy felices con Deciré. Por ejemplo, hemos compartido muchísimas convenciones, incluso discusiones, ganadas por ella, batallas gremiales, su nombramiento en la Asamblea, su elección en la Asamblea Nacional. Deciré también es una hermana incorporada nuestra vida y algo que a mí me encanta de Deciré ha sido que desde el primer día que yo la conocí, hace tantísimos años, Deciré siempre ha sido la misma, con el mismo discurso, con la misma fuerza, con la misma pasión y eso es algo que amamos en ella, Deciré no cambies, no cambies nunca. Hubo un incendio muy famoso en Tacoa, en la planta termoeléctrica de Tacoa, ¿no? Entonces, fue un primer momento un incendio que estalló uno de los tanques, luego mandaron a periodistas a cubrir la noticia y yo recuerdo que ella estaba en Últimas Noticias y a ella la estaban buscando para cubrir la pauta, pero ella estaba en otra pauta y bueno, tuvieron que decidir por dos compañeros de ella, por otros dos compañeros, un fotógrafo y otro periodista. Bueno, fíjate que después se dio otra explosión y los dos compañeros que a ella mandaron, que la mandaron en lugar de ella porque primeramente habían pensado en ella para ponerla en esa pauta, sobre todo el fotógrafo que no recuerdo el nombre, él falleció durante esa segunda explosión, es una anécdota que a mí me ha marcado porque imagínate, si mi hermano hubiera estado en esa otra pauta, la hubieran mandado y hubiera podido pasar cualquier cosa. Es decir, es una excelente periodista, yo creo que ejemplos para muchos profesionales de la comunicación en cuanto a rectitud, en cuanto a honorabilidad, en cuanto a ese compromiso que se mantiene con el pueblo, ya lo demostró en sus trabajos que durante mucho tiempo desempeñó tanto en Radio Rumbos como en Últimas Noticias, además de que es una excelente redactora, sabe escribir, que también eso es un gran valor en la persona cuando una vez que egresa de la universidad, saber transmitir realmente la información que está recogiendo. Y ahora, en Una Palabra conoceremos más de Deciré Santos Amaral. Una ciudad, Caracas, un color, verde, un libro, la Biblia, un escritor, García Márquez, una película, Bambi, una canción, Nieblas del Riachuelo, un recuerdo, mi hija Daniela, una comida, el pabellón, un héroe de la independencia, Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, un maestro, Simón Rodríguez, un refrán, no por mucho madrugar amanece más temprano. En el año 2000 fue electa diputada a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, llegando a ser su primera vicepresidenta, desde cuyo organismo parlamentario ha mantenido su lucha por los derechos humanos, por una información veraz y oportuna y por el respeto a las mujeres. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo y por su lucha, constancia y dedicación por otro mundo posible, es un personaje notable. Hasta la próxima.